Un gran saludo bienvenidos a nuestros domingos de viviendo con pasión y propósito hoy quiero hacer una simple reflexión que creo que nos afecta mucho a todos en la vida tú que quieres vivir con propósito que buscas realizar tu potencial que buscan materializar todo tu talento todas tus ganas todas tus ideas toda esa fuerza esa creatividad que existe en ti esa magia especial que tú tienes que todos tenemos tú que decidiste y que quieres volverte hacia afuera llevar todo ese contenido y verterlo hacia afuera y convertirlo en actos en acciones y realizarlo que es lo que llamamos vivir con propósito a ti te hago esta pregunta y la pregunta es la siguiente estás estás dispuesto a pagar el precio estás dispuesto a pagar el precio de vivir con propósito estás dispuesto a pagar el precio de ser tú mismo de realizar tu potencial estás dispuesto a pagar el precio has pensado en qué precio tiene eso sabes que no es algo fácil sabes que hay obstáculos en el camino sabes que te vas a enfrentar con días que son días difíciles te vas a enfrentar con flojera te vas a enfrentar con crítica te vas a enfrentar con personas que tienen resistencia a tu cambio personas que no te quieren ver cambiar y que no te quieren ver realizar y esto es un fenómeno que ocurre y es conocido y hay muchos libros sobre este tema y es muy interesante las personas que nos rodean las personas que están a nuestro alrededor que nos quieren que nos aprecian que nos valoran que nos necesitan muchas veces tienen miedo del cambio tienen miedo que tú eres alguien importante en su vida eres alguien central en su vida tienen que tú cambies tienen miedo que tú logres tener éxito o logres materializarte y que de repente te pierdan la gente que nos quiere tiene miedo de perdernos por lo tanto muchas veces esas mismas personas que son las que más te quieren de pronto sientes que te frenan o te critican o a veces tomando de amigos o familiares o compañeros que sin mala intención muchas veces te tiran abajo y eso es un conocidísimo obstáculo otro obstáculo que hay en la disciplina mantenerse constante trabajando en pequeñas cosas aunque no veas resultados esa disciplina de mantenerse haciendo pequeñas acciones pequeños hábitos pequeñas disciplinas aunque todavía no veo los resultados como una persona que riega su árbol o riega su campo él hace sus pequeñas acciones de fertilizar de regar de cuidar de eliminar lo malo pero todavía no veo el fruto todavía no veo el resultado y sin embargo sigo trabajando en él tienes la fuerza de pagar ese precio está dispuesto a recibir crítica a recibir obstáculos recibir la dificultad de la disciplina y de muchas otras cosas que hay en el camino porque hago esta pregunta porque a veces vivimos la vida con ganas de hacer cosas con ilusión de hacer cosas y se nos olvida pensar de que todas las ganas de que todas las ideas que podamos tener necesitan pagar un precio vas a tener que pagar un precio no es gratis vivir con propósito lograr tu potencial mejorarte y superar superarte la vida no es gratis no es lo que va a ocurrir solo y no es salvo para lo cual la buena intención basta no basta la buena intención hace falta acciones hace falta plan es para superar dificultades y para todo eso hay que estar dispuesto a pagar el precio y pregunta hacia ti que yo te deseo de todo corazón que vivas con propósito que realices todo tu potencial estás dispuesto a pagar el precio yo estoy dispuesto a pagar el precio y por eso estamos aquí todos nosotros espero que tú también estés dispuesto a pagar el precio de vivir con propósito un gran saludo excelente semana para todos